En su calidad de gobernador del estado, David Monreal informó que en su visita a Zacatecas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, autorizó realizar un análisis en las zonas limítrofes de la entidad, para posteriormente instalar cuarteles generales de la Guardia Nacional en los sitios que así se requiera. Nuevamente el día de ayer, aprovechando la estancia, la visita del presidente de la República, le volvimos a plantear la necesidad de sellar, de resguardar nuestros límites, nuestra zona fronteriza con los estados vecinos. Deben de saber que mi anhelo, mi aspiración es que la ubicación geográfica Zacatecas, a la que se le sataniz, justo para esta actividad o para delinquir, la vamos a convertir, pero en virtuosa, para que se pueda visitar, para que se pueda invertir, para que se pueda lograr el desarrollo de nuestro estado. Y le planteé el día de ayer, me autorizó que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, hagamos todo un estudio de la zona fronteriza para dar paso a la instalación de los cuarteles generales que se ocuparan de Guardia Nacional, si así lo determina nuestro estudio y en la condición que tienen también los estados vecinos. David Monreal solicitó al presidente de la República que acompañe y no deje solo a Zacatecas en este objetivo de regresar la paz y la tranquilidad a la ciudadanía. Al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, durante su visita que nos acompañe, que no nos deje solo en este esfuerzo y que mantenga, como lo ha hecho hasta este momento, su atención permanente a nuestro estado, el de Zacatecas. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.